Nuestros presos políticos, libertad de nuestros presos políticos No cae en la mente de una madre perder a su hijo Nadie más conocerá la fuerza de mi amor Sino la persona que sintió mi corazón latir dentro del vientre Por ahí hay unas basuras, recordamos eso De mantener limpio el lugar donde estamos Ahí está otra, las dos luces Mikey, la basura por favor Ahí está, en medio Voy a dar apertura a ella que valemos los asesinados por la dictadura de Ortega Murillo Y quiero que ustedes Gracias por el movimiento Alvarito Conrado de Panamá por estos muchos regalos Daniel Herrera Rivas Francisco Javier Reyes Zapata Esta es una entrega para una madre guerrera Juan Alejandro Cepela Ortiz Quedó linda, ¿eh? Rudy Antonio Hernández Almendares Darwin Alexander Salcedo Vilche Muchas gracias Jairo Antonio Hernández Almendares